hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les voy a enseñar ya cómo emitir un en vivo o live en like la que es una aplicación muy parecida al ticto al cual donde vas a poder subir vídeos cortos vídeos de entretenimiento vídeos tutoriales etc acá está la aplicación tiene la forma del corazón con varios colores diferentes haces clic ahí y te va a abrir la aplicación de igual manera realizando y vas viendo los vídeos y vas viendo de igual manera que las otras app no ahora si tú quieres hacer un vivo en esta aplicación vas a la parte de la cámara está al medio hago clic ahí y 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